Aunque esté lejos, a donde vaya, a donde me encuentre, siempre y por siempre, amigos seremos. Ciro Blancas Rafael y su super selección del Perú. Ciro Blancas Rafael y su super selección del Perú. Ciro Blancas Rafael y su super selección del Perú. Creciste que iba a llorar por toda la vida, pensaste que iba a sufrir por tu falso cariño. Creciste que iba a llorar por toda la vida, pensaste que iba a sufrir por tu falso cariño. David Granados y esposa, reina Andrade, por aparta toda una vida. Lejos de tu falso amor, hoy ya me siento feliz gozando de la vida y del amor. Rencor ya no te guardo, si tú quieres mi amistad, seremos buenos amigos por siempre. Ciro Blancas Rafael y su super selección del Perú. Ciro Blancas Rafael y su super selección del Perú.